hola amigos cómo están continuamos con el proyecto de la casa de madera en esta ocasión les vamos a mostrar cómo fabricamos estas ventanas en forma de rombo o romboide vamos a ocupar madera nativa de coihue y lo primero que hacemos es limpiar la madera ocupando un cepillo de alambre para remover el polvo y sobre todo las piedrecillas que pudieran estar incrustadas en la madera ya que esto pueden afectar el filo de nuestras herramientas de corte y sobre todo el cepillo primero trabajamos sobre una cara para tener una base de referencia y dependiendo de lo torcida que pueda estar la madera vamos a necesitar hacer una dos o tres pasadas ahí pueden ver como el cepillo canteador está comiendo el material y dejándonos esa cara totalmente lisa y rectificada lo siguiente fue cantear para tener un canto y una cara en 90 grados y eso nos va a permitir dimensionar y luego trabajar con el cepillo regresador y Música Removemos la contracuchilla de la sierra de banco para poder hacer los cortes del marco. Ahí estamos dando la altura y los anchos para poder hacer el corte. Como no es un corte completo podemos sacar la contracuchilla para que no nos estorbe y no va a tender a chuparse tanto si es que fuera un corte completo. En el cual si es un corte completo ahí sí recomendamos siempre usar la contracuchilla. Pero en este caso como no es un corte completo la madera no tiende a chuparse y eso no genera un riesgo mayor. Ahí pueden ver cómo estamos haciendo el corte del marco. Que lo hacemos con dos cortes y de forma rápida tenemos ya la figura del marco que estamos buscando. Lo siguiente es hacer los cortes con la sierra ingleteadora para poder armar el marco. Para hacer los cortes primero presentamos los cuatro trozos que conforman el marco. Dos de ellos están unidos en ángulo recto y luego tenemos un corte inclinado. Después de todas maneras vamos a tener que encontrar un ángulo con la escuadra falsa. Para que ahí pueden ver cómo lo estamos tomando pero nos guiamos primero con las medidas. La parte más alta de la ventana y la parte más baja. Ahí tenemos un elemento diagonal con el cual obtenemos el ángulo con la escuadra falsa. Lo trasladamos a la sierra ingleteadora y de esa manera ya podemos realizar los cortes. En esta ocasión les quiero mostrar cómo podemos hacer las uniones del marco ocupando el tope de la sierra ingleteadora. Ya que necesitamos remover la pestaña superior del marco. Ahí pueden ver que tenemos un tope que nos permite regular la profundidad del disco. Tiene un ajuste bastante preciso con ese pernito y esa tuerca. Y una vez que encontramos la medida entonces lo apretamos y lo dejamos fijo. Ahí pueden ver entonces que con varias pasadas comienzo a remover material para poder sacar esa pestaña. Y de esa manera en ese punto se va a hacer la unión entre ambas maderas. Aquí se darán cuenta que una sierra ingleteadora como esta es bastante versátil. Ya que me permite hacer estos cortes en los cuales regulo la profundidad del corte. Tanto para los cortes en 90 grados pero también vamos a hacer los cortes que tienen un ángulo. En este caso encontramos que era un ángulo de 13 grados. Lo tomamos con la escuadra falsa. Después lo trasladamos al transportador. Y luego de eso lo proyectamos en la sierra ingleteadora como pueden ver ahí. Y de esa manera hago el mismo procedimiento. Varios cortes regulando el tope de profundidad. La única diferencia es que ahora tengo inclinado el disco con el ángulo que encontramos. Una vez que hicimos todos los cortes con las herramientas manuales vamos a remover el material para alcanzar la precisión que estamos buscando. ¡Suscríbete al canal! Para armar y pegar nuestro marco de ventana vamos a ocuparla con la fría Tyvon 3. Pero aquí estoy ocupando un kit de la marca Rockler que me lo mandaron los amigos de la empresa Slip Naxos. En el cual puedo poner la cola fría y tengo este aplicador que tiene unas especies de pelitos de goma que me permiten aplicar de forma muy práctica la cola fría. Es muy importante ir chequeando también las medidas y los ángulos. Aquí ocupé también esta prensa de cinta de la marca Bessay con el cual hacemos un armado inicial. Pero luego de eso igual colocamos prensas rápidas y también la instalación de tornillos. Y de esa manera nos aseguramos que el marco o la ventana queda correctamente armado. Como pudieron ver le dimos un fresado por todo el contorno y también un lijado. Y cepillamos para ajustar el marco al espacio donde tiene que ir instalado. Ocupamos un nivel para que la instalación fuera correcta y lo instalamos con tornillos TurboScript. De todas maneras después va a ser necesario algún sellador para que todo quede hermético y muy bien instalado. En este caso a pedido de mi esposa o de la jefa o la reina de la casa que nos pidió que le diéramos un acabado natural. Acá ocupamos un stain en tono natural. Ocupamos una brocha que nos mandaron los amigos de la empresa Bessay. Es la Excelsior Blue que viene en un kit que de hecho se los mostré por Instagram y TikTok. Ahí estamos ocupando dos brochas. Una de una pulgada para la instalación en los bordes y luego una de dos pulgadas para pintar el cuerpo. Ahí quedó una de las ventanas correctamente instalada. Me gustó bastante. Y luego instalamos la segunda ventana. Todavía obviamente faltan los vidrios pero la verdad que quedamos muy satisfechos con el resultado. Me voy despidiendo amigos. Apóyenme por favor con un like. Suscríbanse si no lo han hecho. Es absolutamente gratis. Y nos vemos en un próximo video. Un abrazo bendecido para todos.